Y estos dos divertidos tipos que quisieran ser gángster son Nick y Theodore. ¿Cuántas malditas veces tengo que decírtelo? Me llamo T-Dog. Lo siento, G. Eres una perra. ¿Qué te hace pensar que no te voy a lastimar? Oh, no inventes, por favor, Doc. Tú sabes que solo estoy bromeando. Saben que les suele excitante y extraordinaria hierbita milagrosa. Para sus problemas de reumas par de babosos. Ya casi son las 4.20, Doc. Vámonos. A estos idiotas los deberían de esterilizar y no estoy jugando.